¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Alejandro Pacha Sánchez. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muy buenos días. Es un gusto estar acá. Bueno, una campaña que en realidad se va a estirar, porque entre otras cosas se va a resolver el Frente Amplio, o sea, presta a resolver la postergación de las elecciones que estaban previstas para el 29 de mayo. ¿Cuál es su visión? A ver, el Frente Amplio ya resolvió postergar las elecciones. Lo que le falta es fijar al Frente Amplio, que resolvió casi que la duda, y esto es parte del síntoma que tenemos, es fijar en qué fecha se hacen las elecciones. Y ahí hay varias opiniones de los compañeros. Yo respeto plenamente lo que defina la mesa política, que es la que tiene que resolver. Desde mi punto de vista, estuvo bien y correcto suspender, postergar la elección debido a la situación en la que está atravesando el país, donde es muy difícil movilizarse en algunos departamentos donde están bajo agua, literalmente, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que el Frente Amplio detenga su movilización. Es decir, una cosa es no realizar la elección el día 29, y otra cosa muy diferente es que los Frente Amplistas no se sigan reuniendo. Yo creo que lo que estamos haciendo los Frente Amplistas, que es teniendo reuniones en comité de base, en casas de familia, conversando sobre los problemas del Frente Amplio y sobre los problemas del Uruguay, porque en definitiva estamos haciendo eso, es algo que tenemos que hacer permanentemente. Los partidos políticos y los dirigentes políticos no pueden acercarse a la gente solo en elecciones. Ahora, ¿no me va a decir que le da lo mismo que las elecciones sean un mes después de lo que estaba previsto a que se lleven a agosto, septiembre, como plantean algunos? No, está claro. Evidentemente eso puede ocasionar dificultades. Lo que pasa es que también hay una serie de realidades políticas que llevan a que las postergaciones, yo creo que eso va a ser para el mes de julio, por lo menos es lo que se estuvo conversando informalmente en varios sectores y en el comando de campaña, de poder instalarla a mediados del mes de julio, realizar la elección. Evidentemente, esto también demuestra justamente una dificultad. El Frente Amplio hace elecciones y se moviliza en pleno invierno, ¿no? Eso le iba a decir, en una elección que está en tele a juicio, o en realidad hay mucho signo interrogante acerca del grado de convocatoria que va a tener y es un tema que me parece que a ustedes se les va mucho, ¿no? De cuánta gente va a votar en las elecciones, hacerla a mediados de julio quizás no sea la fecha más agradable. Bueno, pero capaz que, a ver, arrancamos ya realizándola el 29 de mayo, ¿no? Que podríamos haberla fijado para algún día de la primavera o en algún momento, pero la fijamos ahí. Y además el Frente Amplio tiene un calendario, ¿no? El país tiene un calendario, ¿no? Existe, digamos, el Frente Amplio tiene un congreso que debe realizar este año, que es un congreso de actualización ideológica. Por tanto, debiéramos de pensar de tener constituidas las autoridades del Frente Amplio a efectos de poder organizar ese congreso y ese debate. No nos olvidemos que el 30 de junio estaría ingresando la rendición de cuentas y siempre que ingresa la rendición de cuentas es un debate de la sociedad en su conjunto y el Frente Amplio precisa conducción política para poder articular ese proyecto de ley, que es un proyecto muy importante y que siempre genera un montón de expectativas en la sociedad y lo que precisamos es tener una fuerza política con la capacidad para articular y para eso tenemos que tener una elección previa a la rendición de cuentas a efectos de poder tener las autoridades del Frente Amplio constituidas para poder realizar ese trabajo. Es decir, tenemos la necesidad de realizar las elecciones en corto plazo. ¿Cuándo es que ingresa la rendición de cuentas? 30 de junio. ¿Junio? Sí. Bueno, pero si las elecciones fueran en julio estaría en el... Es más, les cae en el medio la discusión de la rendición de cuentas con todo lo que usted sabe que eso trae aparejado, ¿no? Ahí me siento cómodo porque hace muchos años trabajo en rendición de cuentas. Sí, bueno, pero que caiga la elección en la mitad de la rendición de cuentas... Ahora, igual, como sabemos, tenemos 90 días para tratar la rendición de cuentas, son 45 días en la Cámara de Diputados, y lo que va a suceder en todo caso, mi opinión era que fueran los primeros días de julio, pero al parecer va a ser el 24 de julio, es lo que está planteado mayoritariamente por los compañeros. Entonces estaríamos en la mitad de la discusión de la rendición de cuentas. Si se quiere, estaríamos en el momento clave donde hay que construir acuerdos. Es decir, porque la primera etapa de rendición de cuentas es una etapa de información, de discusión, se reciben insumos, y luego sobre el final del mes de julio y principio del mes de agosto es donde hay que construir los acuerdos para construir las mayorías y los votos. De eso algo hemos aprendido en este tiempo y en el presupuesto pasado logramos construir un muy buen acuerdo que permitió a las mayorías para aprobar el presupuesto nacional. ¿No es que si el Pacha Sánchez es presidente del Frente Amplio lo pierde el Parlamento? No. Digo por algunas declaraciones que hubo de Miranda diciendo que... Alguna picardía. Exactamente. Alguna picardía. Está bien. Yo si soy presidente tengo que renunciar al Parlamento de la República porque ese es el criterio que ha resuelto el Frente Amplio. Ahora, yo consigo la presidencia del Frente Amplio como alguien que no esté encerrado en el local de Colonia. Y si hay un problema en el Parlamento, el presidente del Frente Amplio tiene que estar trabajando con los parlamentarios y con la bancada parlamentaria. Y si hay un problema en la Intendencia de Montevideo, tiene que ir a dar una mano a la Intendencia de Montevideo, a la Junta Departamental. Y si hay un problema en Cerro Chato, el presidente tiene que estar allá. Es decir, yo consigo la presidencia como un espacio de trabajo político, de articulación política, de diálogo para construir de alguna manera posiciones comunes dentro del Frente Amplio, pero también fuera del Frente Amplio, con la sociedad en su conjunto. Y el presidente, si hay una dificultad, se tiene que trasladar y tiene que ir a discutir. De hecho, el presidente del Frente Amplio, Mónica Javier, participaba así dudamente en la bancada de senadores del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque ahí en la banca de senadores se daba el informe de lo que sucedía en el Consejo de Ministros, estaba el informe del Frente Amplio y estaba, por lo menos, la agenda parlamentaria a efectos de ir interactuando. Entonces, si el presidente se tiene que instalar en el Parlamento de la República a trabajar con sus compañeros legisladores para articular, en este caso, una rendición de cuentas, lo puede hacer perfectamente. Y por tanto, creo... Pero además creo lo siguiente. Tenemos que salir de esta sociedad donde todos queremos ser Maradona. En realidad lo que tenemos que construir es un equipo. Si todos quieren ser 10, en realidad Maradona existe y Suárez existe porque hay 10 jugadores que arman el juego y le llegan la pelota para que haga el gol. Entonces, lo que tenemos que generar son espacios donde nosotros podamos construir equipos. Equipos de trabajo donde salgamos de esa idea de que uno es el importante y el resto no juega. ¿Y sobran los fenómenos en el Frente Amplio de esos que se creen 10? Yo creo que a veces sí. Yo creo que es parte de los problemas que tenemos. Muchas veces las discusiones en el Frente Amplio son discusiones poco fraternas entre egos de compañeros y hay que terminar con eso. Yo soy de los que reivindica la idea de que una de las fortalezas del Frente Amplio es su diversidad. Y si es su diversidad, lo importante es el debate de ideas, de ideas que tienen matices, de ideas que tienen miradas diferentes, sensibilidades diferentes, porque cuando hay esas ideas diferentes y esos puntos de vista, surge la posibilidad de construir una idea nueva, ¿no? Porque cuando el pensamiento único no surge. Ahora, una cosa es debatir ideas. Que es lo que necesitamos hacer. Otra cosa es debatir contra un compañero. ¿Verdad? Muchas veces se da en el Frente Amplio esto de, se debate contra un compañero, o si lo propone tal, yo me tengo que oponer, o si lo propone tal, yo tengo que defender. Eso es lo que hay que terminar en el Frente Amplio. Hay que terminar con esa lógica en donde los dirigentes lo único que hacen es... Eso no se da también porque, por ejemplo, la charla va por otro lado de la que tenía imaginado realmente, pero bueno, es parte de... Lo sorprendí entonces. Exacto. No, por lo menos planteó algunos asuntos que no estaban previstos. Pero eso no es parte de un partido político con figuras históricas muy importantes, es decir, lo que dice Mujica marca, lo que dice Astori marca, lo que dice Tabaré Vázquez marca. Entonces, muchas veces se termina debatiendo entre astoristas y mujiquistas, o entre personas afines al actual presidente Tabaré Vázquez. ¿Hay que cortar un poco con ese hilo de la vinculación con los dirigentes históricos? Primero, yo creo que los dirigentes históricos pesan y pesan mucho, pero yo quiero que lo que marque sea el Frente Amplio. Es decir, no quiero que sea Mujica el que marque, no quiero que sea Tabaré Vázquez el que marque o Danilo Astori el que marque, quiero que marque el Frente Amplio. Y para eso hay que trabajar para tener una fuerza política fuerte, una fuerza política con capacidad de decisión, una fuerza política con capacidad de propuesta, una fuerza política que esté dispuesta a dar algunos debates en la sociedad, una fuerza política que encare los problemas que tienen los uruguayos hoy y le busque soluciones. Es eso lo que tenemos que construir. Yo me siento muy reconfortado de tener compañeros de la talla de Tabaré Vázquez, de Danilo Astori, de Mujica. Pero el Frente Amplio es mucho más grande que lo que pueden hacer ellos. ¿Y Mujica no aparece tanto en su campaña? No, ha estado, tiene una agenda internacional bastante nutrida que lo lleva a hacer esa campaña, pero además yo no soy el candidato del MPP. Nosotros construimos una candidatura que es mucho más abarcativa de eso y de hecho somos candidatos porque se logró constituir un grupo de compañeros y compañeras de diversas procedencias, desde compañeros que vienen del Movimiento Social, como Fabiana Goyeneche del Movimiento No la Baja, compañeros que vienen de diferentes pertenencias sectoriales, como el caso de Luis Galo, ex senador de Asamblea Uruguay, que están apoyando mi candidatura. Entonces mi candidatura no es una candidatura del MPP. Porque nosotros decimos en nuestra carta, no reñigo de mi origen, yo pertenezco al MPP. Pero el problema es que lo que estamos planteando es una presidencia que no sea la presidencia del MPP, planteamos una presidencia que sea la presidencia del Frente Amplio, que lo que pretende ser la síntesis del pensamiento colectivo del Frente Amplio, no de un pedazo del Frente Amplio. Pero de ex profeso que no participe el expresidente Mujica, es decir, es una decisión que toma usted de decir, bueno, yo no quiero pegar mi candidatura, mi campaña al MPP, o es que Mujica simplemente quizás no participa tanto. No, Mujica lo que ha tenido es una agenda... Porque se ha dicho, entre otras cosas, que Mujica iba a renunciar al Parlamento para participar de la campaña del Frente Amplio. Sí, se han dicho un montón de cosas, porque supuestamente Mujica iba a renunciar al Parlamento para participar de la campaña, ahora Mujica no renunció al Parlamento y hay algunos que dicen que no renunció para apoyar la campaña. Una cosa media rara a veces en el Uruguay le buscamos... Mujica dijo que iba a renunciar al Parlamento para participar de la campaña, después dijo que iba a posponer un poco más, seguramente hasta la rendición de cuentas, bueno, en fin. No, 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 pero lo que yo digo es, a ver, Mujica seguramente va a hacer campaña, va a hacer campaña por su sector político, que es la 609. Últimamente ha estado en una agenda internacional, creo que ahora está en el país, pero recientemente está en Brasil, y seguramente participe. Pero nosotros estamos construyendo una campaña que es de carácter colectivo y mucho más transversal que solo los compañeros de la 609, y ese es nuestro objetivo, y ese es lo que estamos abocados a trabajar. Y hablando de la campaña, ¿qué es lo que recibe? La impresión que se está quedando con estas primeras semanas de campaña. Bueno, a ver, primero que el Frente Amplio es una fuerza política desmovilizada. Es decir, una fuerza política que le cuesta... ¿Es un gigante dormido? Bueno, puede ser, puede ser, le pone gigante dormido, está bien, puede ser. Yo creo que el Frente Amplio tiene muchas más capacidades de movilización que las que tiene hasta ahora, que en realidad ha tenido enormes dificultades para generar movilizaciones de alto porte, digamos. Pero de todas maneras, yo creo que la campaña la estoy sintiendo con mucha alegría por parte de los Frente Amplistas, con un clima cálido, y con una vocación, que me parece que es lo más interesante, para poner los problemas arriba de la mesa del Frente Amplio y poderlos discutir. Me parece que lo primero que uno puede hacer hasta una persona cuando tiene una enfermedad, es reconocer que está enfermo para poder curarse. Ese es el primer paso. Y el Frente Amplio creo que los Frente Amplistas y las Frente Amplistas están colocando los temas arriba de la mesa que tienen que ver con no quieren tener más un Frente Amplio desmovilizado, quieren tener un Frente Amplio mucho más cercano a la gente, quieren tener un Frente Amplio más cerca de la sociedad, quieren tener un Frente Amplio que no se pare como un partido político con excesiva soberbia, tomando decisiones por fuera de lo que es la sensibilidad de los Frente Amplistas. Creo que los Frente Amplistas están planteando que el Frente Amplio necesita tener más promoción de mujeres para construir equidad de género. ¿Fue un error que no haya una candidatura mujer? Yo creo que sí, no solo fue un error, sino que es la demostración de un problema que tenemos en la fuerza política donde no existe equidad de género en la fuerza política Frente Amplio y lo que hay que hacer es trabajar para construir esa equidad de género. ¿Y no se pudo solucionar antes? Y no, por lo visto no, por eso tenemos solo cuatro varones. Víjense que tenemos cuatro varones, ninguno del interior, ninguna mujer y de alguna manera me parece que eso habla de los problemas que tiene el Frente Amplio. Es decir, el interior muchas veces no se siente representado. Pero usted dice, habla de los problemas que tiene el Frente Amplio como si usted perteneciera... No, no. Usted pertenece al Frente Amplio, participó en la discusión cuando se estaba votando las candidaturas. Es una llamada telefónica y buscar el acuerdo, lo que usted dice tantas veces, para promover si hay una candidatura mujer o no. Sí, ahora, ojo, cuando yo hablo de los problemas del Frente Amplio me hago cargo en este sentido. Lo que digo es que en el momento de la decisión de las candidaturas, que se votaron las candidaturas, hubo contactos entre los sectores. Y hubo una decisión de... En algún punto se llegó a una situación en la cual no se habilitó la candidatura de la mujer o nadie pensó en la candidatura de la mujer. Surgió la candidatura de Beatriz Ramírez después de la decisión del plenario. Yo hice una carta pública diciendo que no solo firmaba a favor de la candidatura de Beatriz Ramírez, sino que además me comprometí a hacer determinadas cosas, entre ellas generar políticas de género y de equidad dentro del Frente Amplio. Y además porque firmar por la candidatura de Beatriz Ramírez podría quedar simple, no quería que quedara como un acto de políticamente correcto, sino que además puse arriba de la mesa, creo yo, que era la manifestación de un problema que tiene el Frente Amplio al cual todos nos tenemos que comprometer a mejorar. Nosotros necesitamos generar las condiciones para llevar adelante una política de igualdad de género dentro del Frente Amplio que implica que los espacios de dirección del Frente Amplio sean paritarios. Pero también implica que el Frente Amplio efectivamente, como partido político, se embandere con esta batalla que es una batalla de orden cultural. Porque si nosotros no resolvemos gran parte de los problemas que tiene nuestra sociedad machista, que le asigna determinado papel a las mujeres y otro a los hombres, difícilmente podamos resolver estos problemas. Entonces el Frente Amplio tiene que decididamente encarar esta batalla. Por ejemplo, dar algunas batallas que son necesarias en esta sociedad. El acoso callejero. ¿Cuántas mujeres, por ponerse una minifalda, son acosadas en el espacio público? Y esa es una violencia que se naturaliza en nuestra sociedad y que en realidad los varones piensan que se afirman en su condición de varón gritándole algo o diciéndole algo a una mujer porque se viste de determinada manera. Y esa violencia que dejamos pasar en la sociedad es luego la que genera de que muchos de esos varones piensan que le pueden pegar a la mujer que tienen al lado construyendo una vida junta. Y después tenemos que pagar con 30 muertes de mujeres. Entonces hay que legislar el feminicidio, pero hay que dar una batalla en la sociedad para decir que esto no es tolerable. No es tolerable esa violencia, no es tolerable el acoso callejero y no es tolerable que las mujeres tengan pocos espacios de participación en los ámbitos de representación. Y eso quiere decir que los hombres pierdan poder. Esta es la discusión que hay que dar porque si no parece todo que es... En realidad se presentan las discusiones como que estamos todos de acuerdo pero no encaramos el problema de fondo. Si en el Parlamento queremos que haya más mujeres, hay que sacar hombres. Y los hombres que están en el Parlamento no se quieren ir. Esa es otra de las realidades. Entonces, estas son las decisiones que tiene que tomar una fuerza política desde mi punto de izquierda, que es encarar estos temas. Trabajar por una igualdad de género en la sociedad y en los diferentes espacios de representación. Trabajar por una igualdad de ingresos y generar las condiciones para que la gente pueda vivir mejor. Esos son los objetivos desde mi punto de vista que tiene que levantar la bandera el Frente Amplio diciendo mi pelea es por la igualdad en una sociedad. Mi pelea es por tener una sociedad más igualitaria. Mi pelea es por construir una sociedad menos discriminadora. Mi pelea es por construir una sociedad que tenga un modelo de desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente. Esas son cosas que tiene que discutir el Frente Amplio y tiene que discutir la sociedad para poder construirla. La molestia o el enojo que percibe en ese Frente Amplista a pie, en el que usted dice está desmovilizado, ¿es con el partido, es con el gobierno o es con las personas que están en el gobierno? No, yo creo que hay un montón de Frente Amplistas enojados porque... Cuando habla de gobierno no habla solo del Poder Ejecutivo, sino de la Intendencia, en fin. Yo creo que hay un montón... Los Frente Amplistas están enojados por diferentes motivos. Uno de ellos, creo yo, es por las formas que tenemos de generar participación política en el Frente. En realidad nosotros tenemos una forma de generar participación en el Frente que casi se parece al pataleo, el derecho al pataleo. Yo puedo ir a un comité de base, que son abiertos, a dar mis opiniones, a hacer mis críticas, a hacer mis propuestas, pero siento que eso no modifica las decisiones finales. Es decir, quedan reducidas al espacio del comité o quedan reducidas al espacio de mi grupo de trabajo. Entonces lo que tenemos que construir justamente es participación real. Es decir, cómo logramos nosotros que el Frente Amplio se vincule con todos sus adherentes, comunique a todos sus adherentes las cosas que hace y los consulte para tomar decisiones. Me parece que ese es uno de los desafíos de una fuerza política más moderna. Creo que los Frente Amplistas también sienten muchas veces que hemos cometido algunos errores en la gestión pública y muchas veces la gestión pública no es todo lo que quisiéramos que fuera. Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas muy bien y que hayan permitido mejoras sustantivas en el Uruguay, pero también hay una situación. Entonces lo que nos falta es articulación y diálogo. Lo que nos falta, porque a veces los Frente Amplistas también sienten que los dirigentes del Frente Amplio discuten mucho entre ellos, pero no escuchan a la sociedad o a la base Frente Amplista. Entonces, por eso nuestra consigna de esta campaña es escuchar es el principio del cambio. Precisamos escucharnos más y gritarnos menos a los Frente Amplistas y tratar de construir juntos propuestas que nos representen a todos y no solo a un sector del Frente Amplio, a un pedazo del Frente Amplio. Y eso es lo que necesitamos generar. Y luego también tenemos que lograr construir un relato en donde nosotros pongamos en valor todas las cosas buenas que hemos hecho desde que somos gobierno nacional y cosas buenas que hemos hecho en los gobiernos municipales también. ¿Y es necesario que haya mayor transparencia? Usted está proponiendo, entre otras cosas, que haya más declaraciones públicas, declaraciones juradas públicas. Sí, sí, sin lugar a duda. Creo que la agenda de transparencia es una agenda que nosotros tenemos que lleva adelante. El Uruguay está bien rankeado en los rankings internacionales de percepción de corrupción. Ahora, me parece que lo que hay que hacer acá es no dormirse y generar políticas proactivas. Entre ellas, por ejemplo, creo que la gente tiene derecho a conocer cuánto es el patrimonio de los cargos políticos. Hoy se firma una declaración jurada de bienes, cuánto tengo de ingresos, de dónde provienen mis ingresos y cuánto es mi patrimonio. De cada uno de 12.000 funcionarios públicos que tienen carácter político, digamos, ¿no? Ahora, solo dos de esas declaraciones juradas son públicas, la del presidente y la del vicepresidente. Yo creo que la gente tiene derecho a saber cuánto es el patrimonio de los legisladores, cuánto se modificó ese patrimonio. Si tuvo, en función del salario que tiene y los ingresos que tiene, ¿por qué tiene tanto patrimonio si es que tiene más patrimonio que es necesario? Yo creo que esto hace a la transparencia del sistema político. Los que toman decisiones públicas y los que toman decisiones sobre recursos económicos, que tienen que ver con el ministro en dinero, lo que tienen que hacer es lo más transparente posible para que justamente haya un control social de la gente a efectos de que no se genere ninguna situación en la cual esa persona pueda caer, porque nadie está vacunado, en un acto de corrupción. ¿Y si es presidente de las fuerzas políticas va a impulsar que se apruebe una norma de ese tipo en el Parlamento? Sí, sí, claro. Nosotros estamos por presentar un proyecto de ley en la bancada en estos días. ¿Más allá de si es presidente de Frente Amplio o no? Más allá, yo lo voy a presentar seguramente en un par de semanas, porque lo estamos elaborando, nos atrasamos un poco porque estamos de campaña, pero lo que vamos a hacer es presentar un proyecto de ley donde todas las declaraciones juradas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de las autoridades de los entes autónomos, del Parlamento de la República y del Poder Ejecutivo sean públicas y que los ciudadanos conozcan cuánto es el patrimonio de cada una de esas personas, cuáles son sus ingresos y qué patrimonio tienen. Y me parece que eso hace a un sistema que sea transparente donde los cargos políticos tienen que abrir de alguna manera y generar las condiciones para que la gente conozca de qué manera viven, qué patrimonio tienen y cuáles son los ingresos que tienen. Y esa es la mejor forma de generar un control social a efectos de que no haya enriquecimiento ilícito por medio de ningún mecanismo. ¿Y se la llevan? Y bueno, yo la voy a pelear. Creo que sí, creo que me parece que es una de las... Generalmente cuando un legislador presenta un proyecto de ley hay un contacto previo con algunos sectores, tengo esta iniciativa, ¿qué te parece? Por lo menos en el Frente Amplio, ¿cómo la ves? Yo creo que tiene enormes posibilidades de transformarse en ley rápidamente, porque además este ha sido uno de los reclamos de la Junta de Transparencia y Ética Pública, es decir, cómo administran, porque la Junta de Transparencia y Ética Pública es la que administra las declaraciones juradas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cuánto tienen que permanecer archivadas? Este ha sido una demanda de la Junta. Y creo que es una demanda de la sociedad. La mayor transparencia es una demanda de la sociedad. Y creo que si soy presidente del Frente Amplio, además, lo que quiero trabajar también es justamente cómo logramos más transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. Porque los partidos políticos destinan... Va a coincidir con Mieres ahí. ¿Eh? Va a coincidir con Mieres. Ojalá, ojalá que el sistema político pueda empujar en conjunto una idea de esto. Porque usted saque la cuenta. En campañas electorales en Uruguay se gastan un poquito más de 20 millones de dólares. Por tanto, es muy importante para los ciudadanos cuando hay campaña que en definitiva significa llegar a los ciudadanos con información política, de dónde vienen esos recursos. Cómo se gastan esos recursos, de qué manera se obtienen esos recursos. Y yo creo que eso hace también a una agenda de mejor calidad democrática. Cuanto más transparencia, más calidad democrática. Hablando de transparencia y de señales, ¿fue un error la delegación a Zambia? La cantidad de legisladores. Yo sacaba la cuenta. El Frente Amplio tiene en el Senado 16 votos. Cuatro viajaron a Zambia. El 25% de los senadores del Frente Amplio viajaron a Zambia en una misión oficial. ¿Es necesario? Buena cuenta esa. A ver, vamos a empezar por partes. El Frente Amplio, no. No, el Parlamento de la República integra la UIP, que es la Unión de Parlamentarios Mundiales, integra el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur. Esos son los tres organismos internacionales que integra el Parlamento y que tiene una delegación para cada uno de esos en función de los criterios de representación que tienen esos organismos. Yo creo que el error del viaje a Zambia, en todo caso, que además fue bastante costoso y lo fue, fue que participaron personas que no deberían haber participado porque no eran parte de la delegación uruguaya. Es decir, participó el secretario de la Cámara de Senadores, la secretaria de la Cámara de Diputados, dos funcionarios de la Cámara, el edecán del señor presidente, que cuando viaja el presidente de la Asamblea General, viaja con su edecán y su seguridad. Entonces, es decir, se nutrió demasiado de personas que no deberían estar. Por ejemplo, yo como presidente de la Cámara nunca viajé a una asamblea de la UIP. Ahora, el flamante presidente electo en 20 días ya se fue a Zambia. ¿Por qué? Porque el criterio que existe es que cuando hay una delegación a la UIP que es de 5 legisladores, creo que es la delegación uruguaya en la UIP, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado pueden decidir participar junto con la delegación o no. Yo siempre he decidido no participar justamente porque me parece que está muy bien que el Parlamento esté representado en esos organismos, pero tenemos que tratar de no incrementar la delegación que participa. Porque es muy bueno que los parlamentarios vayan, discutan con otros parlamentarios, traigan soluciones que se han producido en otro país, porque los parlamentarios necesitan, como en cualquier ámbito, tener intercambio con sus pares para ver cómo se legisló en algunas materias y eso nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra legislación. Ahora, me parece que hay que ser mucho más austeros en las delegaciones que enviamos y por eso me parece que hay que tratar de ser, en este sentido, tratar de que sea la delegación justa y no que se le agreguen otros componentes a la delegación en ese viaje. Yo creo que ahí hubieron excesos por la cantidad de gente que participó, que no debería haber participado y que no se debería haber autorizado ese viaje en esas condiciones. ¿Quién no debería haber autorizado? Acá hay responsabilidad de las bancadas todas y de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Como cuerpo? Como cuerpo y como desde la Presidencia. Es decir, el hecho de que la Secretaria de la Cámara de Diputados, si el Presidente de la Cámara de Diputados ya ha viajado, es decisión de la Presidencia de la Cámara de Diputados. No es decisión de ningún otro organismo. Entonces, durante mi Presidencia no viajó ningún funcionario de ese rango a ninguna delegación. Ni fue el Presidente tampoco a esa delegación. Bueno, me parece que son las cosas que hay que hacer. Porque si no tenemos un discurso que habla de la austeridad y después, en realidad, lo que hacen los parlamentarios es esto, generar, sumarle a una delegación mucho más gente de la que debería ir que me parece que no tiene sentido. Yo entiendo que usted apunta las baterías a la Presidencia de la Cámara de Diputados porque está Gerardo Amarilla que es del Partido Nacional. Ahora, también lo mismo corre para la Vicepresidencia y para el Senado. Por supuesto, pero yo estoy diciendo que yo discrepo con que hayan ido tantos funcionarios. Es decir, cuando sale una delegación parlamentaria siempre va un funcionario de la Oficina de Internacionales de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores que es el que asiste, digamos, a esa delegación parlamentaria. Eso está bien, que salga la delegación parlamentaria. Y un funcionario me parece bárbaro. Ahora, que vayan funcionarios de jerarquía del Parlamento no creo que sea conveniente ni necesario. Alejandro Sánchez, le agradecemos. Seguramente volveremos a conversar cuando ya estemos cerca de la votación en las elecciones. Cuando ustedes lo dispongan. Yo, para mí, es un gusto estar acá con usted. La pausa y ya estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!